Por la mañana, a la ol, a la ol, a la ol, por el sol, ya. Aballito van, oh, llévanme de ahí, llévanme a mi pueblo, donde yo nací, donde yo nací. Tengo, 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 tú no tienes nada, esta abeja es más herada, es más herada, me da leche, lota, me da lana, lota, me da mantequilla, me da lana, lota, me hace magia. Levanta a Tijuana y prende la vena, para el alumbre, a veces, a veces, y los bachelitos vayan a la escuela, despertan, para ir a la escuela, ya. Y no me haces este seguro, si es mi orazo, ya estoy enferma, estoy oscuro, y oscuro, mi amor, con tu voz. Yo ven, oh, de ahí, 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 oh, de ahí. Tú todavía estás ahí, eh, eh, me puedes, oh, de ahí, oh, de ahí. Mira, era, mirando de atrás, ahí, de ahí, oh, de ahí, oh, de ahí. Ahora me gustas más este no me, no me añadía, así, ojelada. Les ando en su árabe Hei Y una vuelta La verdad que yo no te ono Ni me ono Te decía ¿Quién es más gracias? Dejarme Dejarme